y bueno aquí he sacado algunas papas como el levante y eso me lo había roto y vaya tierra pero digo bueno pues se las alpacas de azeta que tengo pendiente de hacer el vídeo y esto lo jongo lo cosas hay una mamá madre mía bueno pues esto decirlo que he venido aquí al huerto porque tengo que regar huerto no porque después de lo que yo vio pero que al claro lo malo de los bancales que seca más rápido y voy a cosechar otra vez el cilantro y como han crecido las papas y nada y menos cilantro algunas zanahorias vale porque quiero hacer un regalito a una amiga mía vale porque mi pareja trabaja en jerez otra vez hay que botar todo entonces para que cuando vaya para jerez me se las lleve a ella cilantro cebollino que le encanta ay está floreciendo otra vez ay de repente que no iba a haber más voy el ajo no necesita mucho riesgo pero claro el resto de la cocita que yo tengo aquí y así pero bueno ya veremos ya veremos esta zanahoría yo voy a un montón de tiempo cosechando aclarando no sé ni cómo estará con la que queda si está en buen tamaño o no aquí hay una voy a sacarla pues mira otra sata bueno dos sata bueno después sacaré más no les voy a aburrir aquí y voy a cosechar otra vez las habas o sea que tercero cuarta cosecha y mirad que habas voy a hacer otra vez habas tiernas y voy a coger col también porque ya empieza a hacer mucha calor no me fío dejar ya la cola aquí estas son las últimas papas ya empieza a cambiar el cultivo totalmente voy a arrancar todas las remolasas aunque esté como esté ya les digo que es primera vez en mi vida cultivo remolasas pero bueno se puede comer y del ajo de remolasas se puede hacer sopa y cosas mirad esto está decente mirad 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 nada la remolasas tengo que sacar las otras papas que quedan echar esto todo para allá y a veces hago un vidito como lo vuelvo a ordenar y la cebolla pues bueno tiene una buena pinta yo la verdad es que voy cogiendo hojas de aquí no porque tengo los caseros los tistos musas pero cojo las habas como como el cebollino y la verdad el cultivo que más me sorprendió es hacer las habas lo más fácil sin abonados sin tierra buena yo que sé tío nada nada me ha encantado el cultivo y los caracoles aunque han tocado pero las hojas de fuera nada esta cabeza está un poquito tierna todavía pero vamos mirad son unos cabrones pero esto es una pedazo de cabeza esto ya vamos a dar súper y ya que vienen las calores aunque han dado agua en semana santa pero bueno ya veremos hay florecitas y todo vamos que bonito aquí tengo este caracol no lo quiero dejar suerte bueno ahora lo recojo este tiene una hoja vamos a ver si estoy capaz se me ha caído hasta el móvil pero mirad que pedazo de ramolacha es una buena ramolacha si señor hay donde está el puñetero caraco a que no lo encuentro ahora ahí está me he picado las ortigas pero bueno ahí están las ortigas el que no las conoce así son y esta papa a veces empieza a florecer también para poder cosechar pero vamos aquí hay más ortigas que papas vamos primero en mi vida la veo ortigas en mi huerta así que voy a hacer unos cuantos porines bueno pues nada fin de semana la verdad que yo no tengo mucho tiempo de acebillo eso pero vamos aquí hay hierbas que hay plantas aquí hay de todo y esta papa seguro que se puede cosechar alguna pero será muy chica todavía entonces lo que haré y seré esto que me caigo y seré esto que esto me va a hacer como abono acolchado como todo y echaré más tierra también pues nada así estamos el domingo y bueno ya haré más videitos y más concretos pero bueno aquí sé que lo ve y esto lo he dejado eso para que florezca en diciembre a la lechuguita así que nada así va el bancar también pues nada suscribirse dale like que cultivo es vida es vida y y y y y y y y y Gracias.